Ahora, presten atención, porque el racismo también llega de la mano de la tecnología. Mirá lo que hace este hincha de boca. No hace el típico gesto del mono, digamos, hacia los hinchas brasileños. Y ahora, vamos a ver en el detalle, cuando acerca el Zoom... ¿Está preso? ¿Te escribes a uno? No, en sí se le va a labrar seguramente. Si entra el derecho a la admisión, estaría perfecto. ¿Qué dice la pantalla del celular? Macaco. Macaco. Entonces, él pasaba por la tribuna y se lo mostraba a los hinchas de Palmeiras que estaban ubicados en la tercera bandeja. ¿Cuál es la gracia? ¿Alguien puede explicar cuál es la gracia? No, no tiene ninguna gracia. Es una imbecilidad. Y en este caso, lo que se está haciendo, y me parece que está perfecto, es que a cada hincha que detectan haciendo esto, el club recibe una sanción. Claro. El club tiene que pagar, por ejemplo, River, Le Paso, Boca, Racing, tuvieron sanciones, más allá de que apelen, de tener que pagar, por ejemplo, 100 mil dólares por un gesto. Y me parece perfecto. ¿Y pero por qué el club se tiene que hacer cargo de uno que hizo esto? Bueno, ¿qué están haciendo los clubes? A los idiotas como este que hacen esto, después, por ejemplo, los denuncian. Porque, ¿cómo haces para controlar que todo lo haga? Y no entramos a la cancha. Ingresan o en la lista de derechos de admisión, que listo, no podés entrar más a la cancha. Claro, pero es posterior a que lo hayan hecho. Y te abren un expediente y lo que puede terminar, en muchos casos, es con la expulsión. Entonces, te echan y no podés ser más socio. Con lo que hoy, ser socio de Boca, ser socio de Boca que puede ingresar a la cancha, es un milagro. Es un privilegiado. Millones de personas quisieran, primero, tener dinero para ser socio. Boca tiene más de 300 mil socios. Aparte, hoy en día no va cualquiera a la cancha de Boca. Ejemplares con este hincha, con este tonto que fue a la tribuna.